Todos los días enfrentamos adversidades. Somos amigos del atardecer y de la noche. Justo cuando todos ya están en casa, nosotros seguimos persiguiendo a los malos y cuidando a los buenos. Aún en las alturas, vigilamos para que todos juntos volvamos a observar con esperanza un amanecer lleno de oportunidades, con seguridad, con justicia y paz. Policía Nacional Civil. 23 años de proteger y servir.